Hola amigos del mundo, soy Cindy Gámez. Y yo, Juan Villegas, presidente de los Latin Community Awards. Queremos que formes parte de una ocasión muy especial en el marco de la celebración del Día Mundial del Autismo, el 2 de abril. Latin Community Awards y Freedom for Life Foundation se une para celebrar esta noble causa con una cena gala a beneficio de los niños con autismo. Brindaremos un merecido reconocimiento a personalidades del ámbito político y grandes estrellas como Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey, los Yonix, Johnny Molina de los Habaneos de Aniceto, Juan Rubio, Grupo La Clave, Miguel Ángel Fernández, Uranio Norteño y muchas otras grandes figuras del mundo artístico. Vístete de gala y glamour, compra ya tu ticket, cena en LatinCommunityAward.com a favor del autismo, junto a nuestros íconos de la música latina. La gran celebración será en el Great Hall de Civic Center. El 2 de abril, no te quedes sin brindar tu colaboración para hacer un mundo mejor en favor de los niños con autismo, a la vez disfrutar de una verdadera noche de estas grandes luminarias. ¡Los esperamos!